¡Hola amigos y amigas de YouTube! Sean bienvenidos a un nuevo día más para el canal, estamos de nuevo en YouTube War Tactics, donde lo dejamos en el hopelo anterior, en el cual por fin habíamos logrado derrotar al Brumac. Y ahora a ver qué nos depara esta misión del Acto 2, Capítulo 1. Defiende ambas zonas de control durante dos o más turnos. Ok, vamos a ver qué tal. Acá nada más tengo dos. Augustus Call. Agregar unidad. ¿Por qué no me deje usar el otro? Fierce en Convoy, 10 de 11. Qué raro que no me deje usar al... ¿Qué dice? Expulsado. ¿Por qué expulsado? A ver, a ver, atrás, 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 atrás. ¿Qué pez, qué pez, qué pez? ¿Cómo que expulsado? No sé. ¡Ah! Ahí en esta. ¿De qué estás de escuadrón? Ah, no puedo usar a ellos. Ok. Tengo el hole y me falta uno más. A ver. Vanguardia. Salud. Daño 265. 530. Es el que me comió hasta ahorita. 250. 165. 345. Eres pesado. Salud 500. Ok. 552. 530. Creo que me voy a agarrar este para que tenga un pesado. Así que desplegamos. Tengo a corta distancia un pesado y me hubiera juntado un francotirador, pero... Pero pues ya ni modo, ¿no? A ver qué tal, qué tal nos sale esta combinación. Civiles y la CGO, novatos y veteranos. Hay un poco de fricción en nuestro pequeño ejército. Si queremos derrotar a Ukon, tenemos que aprender a trabajar juntos. Por ahí tenemos que empezar. Pues a ver qué tal sale. Si no, hijos de Sumogra, vamos a ser ya valió. A ver, a ver. Pop, 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 pop. Para, pop, pop. Cargando. Si no, me hace falta algo para acelerar esto porque se va a tardar mucho en cargar. Iniciar misión. Ok. Creo que me debería haber puesto dos pesadas en vez de esta de corta distancia. Pero, ni modo. A ver, mi buena amiga. Ándale. Corre, corre, corre. Listo. Creo que le voy a llevar al pesado con ella. Para que me la cubra. Si no, siente que me la van a matar. Y pues no, no es plan de perder a más gente. Ok. Ok. Estoy listo. Ok, estoy tranquilo. Igual viene, se viene acá. Te escucho. Y el pesado, bueno, la pesado, se viene para acá. ¿Qué tan lejos puedes llegar? No, pues tampoco mucho. Mucho más que esta no. Así que aquí. Entendido. Ok. Ya estoy lista. ¡Un lanzagranadas! ¡Un lanzagranadas! ¡Ah, su mecha! Sí, debería haberme traído a alguien de larga distancia. ¡Maldición! Una vez de lanzagranadas, usted adoptamos sus armas si puedes. Ok. ¡Un mecha! ¡No, pues ya me pegó! Ok, seguro que ya me pegó. Se mueve un resto, eh. O sea, no se mueve... ...piquito. ¡Ah, su mauser! Ok, 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 ok. Vamos a... ...hacer que se cubra acá atrás, porque si no... Ahí, cúbrete. De ser posible, ponle un perímetro ahí al boomer. Aquí tengo a... ...al Díaz. Me gustaría ayudarla, pero creo que mejor... ...se focamos primero en... ...en llegar aquí, porque si no luego... ...gasto turnos. Y esa es la segunda caja. Ahora agáchense y recojan esos suministros. Voy a poner al Cole... ...a ver si... Ah, canijo, no, no, no. ¿Llega? No, no llega. Maldición. Estoy vigilando. Aquí, Cole. Cole. Tú mueve, te necesita más para acá. Eh... Ahí, Meros. Ahí, Meros. Si se mueve, se muere. Y aquí... ...le pongo de este lado. Le voy a dar un disparo... ...al lanzagranadas. Y... ...lo voy a... Y después le pongo también... ...esta cosa. Ok. Creo que con eso debería de sincronizarse bastante bien, ¿no? Bien, elige ese monster. ...de disparar al Cole. Ok, 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 ok. Dispara. Oh, su mecha. Electrificado. No manches, les dan un resto de... ...de unidades. Voy a hacer movimientos. No, pues esto va a estar más, si se ve. Ok, 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 ok. El home lo voy a echar más para atrás. Poco de munición. Ok, ya tengo una más. Y te recargo. Y te recargo. Boomer neutralizado. Y nos dejó un regalo. Recoge ese lanzagranadas triple. Ahí te lo recojo, aguántame. Bien. Si puedes tú ir a recogerlo. No, verdad, está muy lejos. Ok, voy a ponerte aquí. Mientras voy a cambiar al que sigue. A ver si lo puedo ir a recoger. Me gasta los tres, eh. Ah, se me echa. Pues ni modo, así es... Me va a ayudar. Voy a pasarte por aquí para que me... ...me lo cubra, si no... Valer, cheto. Que te eches más para atrás. Bueno, si puedes matar al tipo de acá... ...qué mejor. Falló. Sí, no manches, eh. Un resto. Otro más. Ya quedó. Vienen los estos. Los desgraciados. Uff. Ah, se me echa, 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 se me echa. Se acercó un resto, un resto, eh. Al parecer no estaba puesto aquí. Ah, se te quité al Díaz. Sí, es cierto, sí, es cierto. Ok. Encontrarlo ahorita. Ahí está, ok. De ser posible, lanzar una granadita de fragmentación... ...que pueda matar a varios. Pues no lo mata, pero sí lo deja bastante, bastante herido. A ver. A ver. Ahí, meros. Y lo eché para atrás, perfecto. Perfecto, lo eché para atrás. A ver si no puedo matar. Perfección. Y me falta uno. Ah, canijo. Voy a poner esto. ¿Cuántos me quedan? Sí, ya nada más me queda eso, ¿verdad? A ver si nada más me queda uno. Ok. Ahí, meros. No podrán pasar por aquí. Ok. Me queda este. No, aquí ya me cobras dos. O sea, donde me cobras uno, lo más... Ahí, meros. A ver, granada. ¿Cuántos matas? No, todavía no vale la pena la granada. Ok. Mejor una vez, mejor así. Ok. Ok. No, larva. Y terminas... Termino con... Un perímetro. Vigilando. Tú, tú, tú. Sí, sí, sí. Vente para acá. Ahí, meros. ¡Puedo hacerlo! Igual. Perímetro. El perímetro... El tuyo va a ser más corto para que... Si se acercan más... A ver si me dispare. Bueno. Faltas tú, ¿no? Ok. Ok, a ti. Te paso. Listo. No sé si me cueste. Soltar la unidad. Soltar el arma. A ver, la suelto. La suelto. Y... Que se me muera. Una más. Y falló. Híjese, no sé. Ok, se acercan. Me voy a dar un escapitazo. Ah, su mecha. Pensé que él no iba a disparar. No, que yo le iba a disparar. Pero se me acercó bastante. No creo que se le falte. Está vacía. Ok, 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 ok. Las larvas nos bloquean. Hay que alejarlas si queremos conseguir los suministros. Ahora es nuestro turno. Ok. Me muera este fulano. Salgo de las municiones. Eh, mato a este. No debieron meterse contigo. Perfección. Y creo que de momento por aquí ya, ¿no? De este lado ya está. Ok, sí. Y no sé. Voy a poner un perímetro por ahí. Por cualquier cosa. Adelante, estoy lista. Que por ahí nos cubra. A ti. Te mueres ahí. Amenaza neutralizada. Ok. Eh, no. Aplotar granada, ¿no? Mmm. Voy a poner perímetro ahí. Voy. Cuando quieras. Con cold recarga y perímetro. Y perímetro. Ok, ahí está. He estado por aquí. Eh, ahora sí tomo las... Las estas. Si me dejas tomarlas. Ahí está. Y 20 más para acá. Uno de dos. Eh... No puedo... Apuntar. Se cae. Maldición. Bueno, vamos a ponerla aquí. Ok, 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 ok. Se muere, se muere. No se murió hoy. Se muere. Sí la aguanto, eh. Ah, se me ha hecho otro boomer. Ah, se me ha hecho cubrir a la tipa... A ambas tipas. Necesito cubrirlas ya. Aquí vamos, cinco. Manos a la obra. Ah... Sí. Se muere de proximidad. Voy a tener que poner de este lado. Dos de tres. Sin problema. Y... El perímetro lo más... Largo que puedas. Ahí. Se estableció la killzone. Ahí está. Luego tengo... Ah, que hay lancer. Así que fija que es este. Ah, tengo que recargar. Maldición. Ya está. Ok, muere. Perfección. Hasta nunca. Voy a poner perímetro aquí. Estableciendo un perímetro. Eh, Cole. Un perímetro de este lado. Es cero órdenes. Ok. A ti. Cúbrete. Donde pueda disparar dos. ¿Me cobras uno? ¿Dónde? Ay, genial. Aquí también me cobró uno. Ahí mero. De inmediato. Listo. Disparar. Seleccionar. ¡Oh! O sea, se hace bastante, bastante daño esto. Ok. Pues ahí meros. Te eliminé. Con este van dos menos. Ok. Vamos. Otra. Otra más. Voy a hacer posible. Directo a él. Ahí está. Y se acabó. Aquí vienen. Ok. Si se acerca. Lo suficiente. Se muere. Hijo. Estamos en más de cerca. Me va a disparar. Sí, me disparó. Ah, se me echa. Ah, quedó otro. Y se pasó de largo. Aquí de este me encargo con la tipa y el boomer con la otra tipa. Muy bien. Estamos a medio camino de casa. Suban ese cargamento. Ok. Llegas a punto de control. Ok. Ok. Ah, sí. Ya, ya, ya. Ya estoy. Ok. Muy bien. Sin munición. Y quédate abajo. Ok. Cargada. Cargar. Ahora sí. Todo lo que venga haciendo. Esta área. Un poquito más para allá. Ahí están. Nada más lo suficientemente para dispararles y pasa por ahí. Ahí menos. No podrán pasar por aquí. Aquí. Perímetro acá. Y perímetro acá. Ok. Tú matas al... Al... No, manches. Te cae. Otra. Ahí está. Se me mató. Boom. Ok. Tengo que recargar. Perfección. Ahí está. Bien, sigue. Vienen más. Viene otro... Otro lanzagranada. Hijo de su maus. ¿Y por qué de él mismo al lado, eh? O sea, se quiere traer contra... Con esas tipas. Bien. Casi llegamos. Casi llegamos. Resistan. Ok. Ahora es tipas, en serio. Queden cerquita para poder disparar. Que les dé bien el disparo. ¿Eimeros? Vigilando. Eh... ¿Puedo disparar? Ah, ok, ok, ok. Se olvidó que estaba de este lado. Igual. Dejando aquí. Estamos cubiertos aquí. Te escucho. Te puedes acercar lo más posible. Por si es necesario. Voy a dejar al día hace un rato solo. Nada más en caso de que se ponga a este lado. Dale ese. Otro más. Y un perímetro de ser posible. Enfocando a este. Ok. A ver, ahí va. Y maldición. Se quitaba el otro. Sí, sabía que se iba a acercar lo suficientemente ahí. Ahí está. Ahí está. Y queda este, hijo de su mouse. Ay, 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 ay. Se acercó un rato, se acercó un rato, se acercó un rato. Uy, sí me va a matar la otra tipa. Pensé que sí me la mataba. Pero me dio... Me dio un poco de lado. Ah, su mecha. Necesito ambas armas ya. Ok. Ok. Y agujero de emergencia. Te cae. Hijo de su mugre, vamos a hacer. Lo bueno es que tengo el fob aquí, si no... Vas a ir ahora. Eh, ¿sí le alcanzas a darle? Necesito municiones. Recarga, tú recarga, tú no te preocupes. ¿Le alcanzas a dar al... ...el otro tipo? No, ¿verdad? Ahí en caso de que se faquilla de los dos lados, se muere. Ahora. Ah, su mecha. Esto va a estar complicado, eh. Bien, bien. Acá. Matamos a que está más cerca. Maldición. No, le di al blanco. No, le di a ver dando las granadas. Maldición, 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 maldición. Yo uno. Y de aquí... Matamos a este. Y lo regreso. Lo voy a regresar ya porque si no... No, ya falló. Maldición. Te voy a encaminar al otro lado porque si no... Esto va a leer pispiote. Corre, 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 corre. Ok. Mátalo, no más si lo tienes al ladito. Uno más. Perfecto. Necesitaré recargar pronto. Eh... No creo, eh. ¡Es historia! Ok, 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 ok. De ahí sale gente. Ah, su mecha. Lo más de que no lo puedo tapar hasta que salen. Ah, su mecha. Uy, si me dio. Se está poniendo fuerte, eh. Me alcanza a dar, ¿no? ¿Sí? Ok, no, voltea hacia mí. Voltea hacia el alentías. Ah, su mecha. Me explotó. Y luego esto, su maldición. Voy a necesitar que me apoyen de este lado. Lo más que se pueda. Ya nada más quedan dos turnos. Esta cajita. ¡Ay, ya quedó! Ya quedó. Objetivo de provisiones. Gran trabajo en equipo. Compraremos las mejoras que necesitamos. Prepárense para evacuar. No sé que tenía donde me faltaba, pero al parecer ya quedó. ¡Ah! Uh, fue terror adaptadores de precisión. Fue terror mango holográfico. ¡Órales! Continuamos. ¡Uf! ¿Cuánto hicimos? Ok, 22 minutitos. Mira, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito! No fue tanto tiempo. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonita es la vida! ¡Qué bonita es el amor! Ok, por el momento vamos a dejar este videazo tan hermoso y tan precioso por aquí. Así que muchas gracias por ver. Da like si te ha gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Comparte con todos tus amigos. Si me estás viendo desde Facebook, pásate por mi canal de YouTube. Si me estás viendo desde YouTube, pásate por mi canal de Facebook. Recuerda compartir mis videos con cada persona que crees que le agrade, le guste y le apetezca. Y ve mis videos en la plataforma que más te convenza. Y ahora sí, nos vemos hasta el próximo video. ¡Hasta luego! Y ¡Adiós!